Estimadas y estimados estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Wang, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Agradecemos su participación en la presentación de la empresa Interbank, que se enmarca dentro del ciclo de webinars de la Feria de Empleabilidad PUC, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles a través de su oficina de empleabilidad. La presentación estará a cargo de Camila Saúleda, Digital Talent Owner, Dante Ramírez, trainee de Programa Tríbeca, y Milaro Chacón, analista de Atracción de Talento. Antes de proceder con la exposición, voy a compartirles algunas indicaciones para el adecuado desarrollo de la actividad. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos. En los últimos minutos de la exposición, se estará compartiendo un enlace con una breve encuesta para conocer su opinión sobre la actividad. Y al término del evento, les pediremos que los que deseen, activen sus cámaras para una foto grupal final. Pueden ir realizando sus preguntas via chat, que hacia el final de la presentación serán respondidas por los expositores. Sin más preámbulo, le doy el pase a Camila Aulega. Adelante, Camila. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes con todos. En realidad, desde Interbank estamos muy contentos de estar el día de hoy en esta feria con ustedes. Gracias por la invitación. Y también queremos compartir con ustedes este espacio que nosotros hemos denominado Café Interbank. y lo denominamos así porque buscamos que sea un espacio casual, cercano, en donde podamos entrar en confianza, con todos estos potenciales talentos que están a punto de salir de la universidad, para poder contarles un poquito más acerca de cómo es trabajar en Interbank. Y lo que hemos buscado en este formato es no tener una presentación como tradicionalmente se tenía, con mucha teoría, con mucha información, sino que hemos sido algo más concreto y directo, que es traer a un colaborador, a un compañero de Interbank, para que él pueda compartir con todos ustedes cómo ha sido su experiencia, su proceso de entrar al banco. Y específicamente, hemos traído hoy a Dante. Dante es un trainee Tribeca. Tribeca es un programa que nosotros tenemos dentro del banco desde hace ya cinco años. Es un programa al cual le tenemos muchísimo cariño. Es un programa emblemático, el cual, de hecho, ahorita tenemos las convocatorias abiertas y ya por cerrarlas, les vamos a contar un poquito más a detalle esto, pero así como tenemos el programa de Tribeca, tenemos otros programas, como el programa de prácticas de verano, tenemos trainees comerciales, y en general tenemos muchas vacantes, tanto para prácticas, como también para posiciones ya fijas. Entonces, no quiero dejar de invitarlos a seguirnos en nuestra cuenta de LinkedIn, estamos como Interbank, para que ahí puedan enterarse de todas las novedades y todas las vacantes que vamos abriendo, además de distintos proyectos que vamos compartiendo, que creemos que es importante que conozcan. Me siento muy contenta de ver a más de 110 personas conectadas. Eso quiere decir que ustedes están muy preocupados por su desarrollo profesional, y eso sin duda lo celebramos. Desde Interbank estamos súper contentos de estar presentes, como les comenté, y ojalá poder conocerlos en alguno de los procesos que tenemos y poder compartir, digamos, algunas experiencias. Yo los voy a dejar ahora con Dante, luego nos va a acompañar Mili Chacón, como comentamos, de toda la parte de selección, para que los ayude dejándoles algunos tips de cómo afrontar sus procesos de selección, esas preguntas, las fijas que suelen, que solemos pedirle a los profesores. Hoy Mili está acá para compartir esas preguntas fijas que siempre vienen en los procesos de selección, y ojalá poder ayudarlos y apoyarlos a saber cómo afrontar mejor los distintos procesos que vayan teniendo. Entonces, nada, le doy el pase a Dante para que cuente un poco acerca de su experiencia. Muchísimas gracias. Dale, gracias Camila por la introducción, por el mensaje, y te gracias por la presentación. Nada, chicos, buenas tardes, bueno, para mí buenas noches. Ahorita les cuento por qué. Ya Camila ahí ya les dijo, si no están siguiendo a Interbank en LinkedIn, vayan ahorita mismo. Hay mucho material, no solo ofertas laborales, cosas que le van a servir para conocer de la empresa, y eso siempre los va a tener un paso adelante, no solo con Interbank, sino con cualquier otra empresa. Así que aprovechen de una vez. Es un consejo de los sabios, ¿no? Entonces, nada, para contarles un poquito ya de mi experiencia y por qué les digo buenas noches, realmente súper agradecido por la invitación. Les cuento ahorita algo del programa que me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente es que lo puedo hacer en cualquier parte del mundo y ahorita me encuentro en Francia. Hace un mes y medio estuve en Estados Unidos, hasta hace dos semanas estuve en mis vacaciones, estuve en Atenas, y aunque no lo crean, eso es ser un tribeca, ser un colaborador de Interbank. Hay miles de opciones en las que ustedes se van a poder desarrollar y creo que esa es la versatilidad que al día de hoy con el trabajo remoto, con la nueva cultura de trabajo que tiene Interbank, que es Interbank Eres, que también los invito a buscarla de una vez, van a poder desarrollarse, ¿no? Ya entrando sobre el programa, contarles que este programa es un programa muy completo, creo que es uno de los mejores programas, realmente justo ayer hablaba con el equipo de recursos humanos de Interbank y les decía, oye, yo no me puedo imaginar en diciembre, noviembre, que yo estaba postulando este programa al Dante de hace un año. O sea, yo decía, he cambiado, aunque no lo crean ustedes, yo me veo y digo, no, imposible. O sea, hace un año yo no me hubiera imaginado estas cosas y realmente les digo, es un programa que los va a hacer liderar diferentes proyectos. En mi caso, yo he liderado tres proyectos bastante grandes, ahorita soy mi último proyecto. He liderado el proyecto de Rapibank. Si conocen Rapibank, probablemente lo conozcan, ustedes han usado Rapi, probablemente en algún momento yo les he mandado un correo, un mensaje, alguna publicidad y me deben haber estado odiando por los meses de marzo, abril, cuando se lanzó oficialmente y fue el primer reto totalmente, como se dice, retador, valga la redundancia, porque yo estudié economía y negocios, yo venía de un lado todo estadístico, negocios, ¿no? Y tú dices, oye, ¿y qué hacías mandándonos mensajes de texto? Bueno, me pusieron como líder del área de comunicaciones y desarrollo del ciclo de vida de cliente, donde yo tuve que mapear todas las comunicaciones de Rapibank tanto de manera online y offline con todas las plataformas que tenía Rapib Interbank, ¿no? Imagínense ese cambio, yo me quedé el primer mes, me acuerdo que decía, yo no voy a poder, o sea, imposible, a ver, enséñame a usar Adobe, enséñame a usar Photoshop, enséñame a usar CRM, entonces son rectos que luego uno va avanzando y dices, oye, si puedo, mira todo lo que estoy aprendiendo y al día de hoy yo veo Rapibank con todos los cambios que ha tenido, las alianzas increíbles que tienen, al día de hoy tienen más de 25 mil usuarios aunque no lo crean, es bastante grande y tú dices, oye, ese proyecto es mi bebé, ¿no? Yo al día de lo digo y yo orgulloso les puedo decir, yo los bombardeé con cuatro mensajes de texto para que saquen su tarjeta de crédito, entonces, nada, es uno de los proyectos realmente que pueden, tanto ustedes, de repente algunos otros proyectos que pueden liderar y también les enseña bastante metodología de trabajo, ¿no? Aunque no lo crean, Rapibank es un startup, ¿no? Lo que ustedes ya saben, un unicornio, tiene una metodología de trabajo súper ágil, trabajan en squad de 15, 20 personas, pero luego terminó mi rotación y yo pasé ya al equipo de venta digital donde vi más de 20 productos con diferentes growth hackers, ¿no? Temas de desarrollo sostenido, crecimiento, marketing, data, analítica, business intelligence, con un equipo de 20, 30 personas principalmente, pero con coordinación de más de 5 o 10 equipos, ¿no? Con un equipo total de Interbank que son más de 6 mil colaboradores donde los procesos a diferencia de Rapibank, imagínense, yo en Rapibank pedía un diseño, me lo daban a las 4 horas y en Interbank yo tenía que procesar, hacerlo todo de manera más formal y eso demandaba tiempo, ¿no? Coordinaciones y bueno, al ser una empresa mucho más grande, con mucho más estatutos, hay que seguir ciertos criterios, entonces, les van a enseñar todas las caras de la moneda, yo lo veía y dije, pucha, no, yo me voy a morir acá, o sea, dame 15, 20 días para sacar algo, yo ya, yo el primer mes dije, esto es imposible, o sea, este segundo proyecto ya, ¿cómo voy a generar un crecimiento sostenido, técnicas de growth, con todos estos tiempos, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta que tu pensamiento, tú tienes un proyecto y te sacan radicalmente de tu zona de confort y dices, oye, ¿cómo paso a ir de 4 mil kilómetros por hora a meterles segunda e ir a 50, 40, ¿no? Y respetar la luz roja y ahí es donde también aprendí bastante, aprendí bastante el trabajo del equipo, las coordinaciones, como se dice, ir de frente al grano, Interbank es una empresa muy unida, eso es algo que ustedes no tienen que tener miedo, no se tienen que convivir, si tienen que hablar con el gerente y sacarle una reunión, yo me acuerdo que en algún momento me tuve que reunir con Maru, que es una de las VPs, ¿no? Una de las presidentas del banco, yo de frente la agendé y dije, ya, si me chotea, me choteará, pues, pero ya lo intenté y me acuerdo cuando me aceptó la reunión, me dijo, eres el primer tribeca que descaradamente me ha pedido una reunión sin solicitarmela, entonces, cuando ustedes tienen ese tipo de comentarios, dicen, oye, qué bacán, qué bacán poder encajar en un lugar sin que me critiquen, sin que alguien venga y me diga, oye, no, tú tienes que pedir permiso, ¿no? O sea, realmente, un lema que me han enseñado bastante acá en Interbank que es, a veces vale más pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Porque los va a poder hacer desarrollarse y esas técnicas de desarrollo que ustedes van a ir creando y aprendiendo de sus mentores, de sus líderes, de sus gerentes, los va a ayudar, ¿no? Al día de hoy, como les comento, en mi tercera rotación, yo estoy viendo un proyecto que es Interbank tu oficina en China, es una iniciativa que se está creando con el grupo Intercork e Interbank, estamos trabajando con el Victoria Lab, estamos la semana que viene, si les interesa tema de innovación y todo, los invito a que búsquenlo sobre la Victoria Lab, el 10 de noviembre tenemos los pitches, creo que lo van a transmitir por Facebook, entonces, es bastante interesante cómo cambia, ¿no? Cómo cambia la temática de los proyectos, las responsabilidades, yo hablé con mi jefe y le dije, oye, mira, me he dado cuenta que quiero más, me han dado tanto que quiero más, quiero conocer más, quiero conocer Europa, yo estudié en Asia y ahora quiero irme a Europa y me dijeron, Dante, tranquilo, anda, tú trabaja como siempre, arregla tus horarios y vas a poder continuar con nosotros sin ningún problema, como les conté, yo el día de hoy estoy acá en Francia, hago mis horas de trabajo, aunque no lo crean, desde dos y media de la tarde hasta las doce de la noche, feliz de la vida, toda la mañana me paseo por Francia, por los alrededores y créanme que no hay nada más bonito que hacer lo que te gusta y ver que eso no te quita el tiempo ni te quitan las iniciativas propias que tú quieras tener o proyectos personales, ¿no? Entonces yo los invito realmente a que si no es el programa Tribeca, que espero que ya estén postulando, postulen a otros programas, realmente Interrán es una empresa como se podría hacer coloquialmente muy chévere, hay un lugar para todos, para todo tipo de carreras, para todo tipo de perfil y si tú crees que hay, que no sé, siempre hay muchas preguntas, no, que no sé Power BI, que no sé esto, créanme, que si no saben lo van a aprender, pero no es un stopper, ¿no? para que ustedes puedan seguir creciendo. Así que nada, eso es un poquito sobre mí, sobre el programa y si tienen preguntas ahí en el chat vamos a poder contestarles un poquito más sobre de qué trata todo esto. Buenísimo, Dante, muchísimas gracias por tu testimonio, yo en realidad ya voy escuchando a Dante en varios cafés, en varios cafés Interbank, pero cada vez me sigue llenando como de entusiasmo y de emoción lo que cuento porque siempre saca alguna historia, digamos, nueva o reciente de lo que él pasa a través del programa Tribeca y creo que es importante rescatar lo que él menciona de retarse a uno mismo, ¿no? Y de constantemente digamos salir de la zona de confort es muy fácil cuando uno ya se ubica en una zona de confort, sabe muy bien qué es lo que hace, sabe cuáles son sus fortalezas, cómo sacar adelante un proceso, sin embargo, creo que es muy importante que constantemente nos retemos porque ahí es donde más aprendemos y donde mayor ventaja le sacamos, no solo en la parte profesional que sin duda es importante y todos buscamos desarrollarnos en la parte profesional, pero creo que también hay un crecimiento importante desde el lado personal, ¿no? En todos los aprendizajes que igual vamos sumando, o sea que nada, muchísimas gracias, Dante, espero que el resto de las personas que están acá escuchando estén igual de motivados que yo. Acá los vamos a dejar con unos videos acerca de nuestra marca empleadora y luego como comentamos vamos a conversar un poco con Mili, Mili nos va a contar esos tips o esas recomendaciones que tiene para los procesos de selección. trascender es dejar tu huella en cada persona es tiempo de trascender en Interbank únete a un equipo que siempre va por más Interbank es tiempo de ir por más en Interbank venimos trabajando con un modelo principalmente remoto y nos emociona saber que incluso cuando sea seguro volver a las oficinas vamos a mantener esta flexibilidad de seguir trabajando desde casa estoy convencida que podemos seguir alcanzando nuestros objetivos sin importar el lugar en los tiempos más difíciles Interbank ha confiado mucho más en nosotros demostrándonos que siempre podemos ir por más me parece increíble como Interbank pensando en nosotros ha cambiado su forma de trabajar la distancia ya no es un problema ahora participamos de muchos talleres y capacitaciones sin importar donde estemos eso me hace sentir que seguimos siendo el equipo más sonido buenísimo gracias gracias Cami por la intro gracias Dante por la super presentación y Diego bueno como dijo Cami yo soy Mili me pueden decir Mili trabajo en el equipo de atracción del talento y hoy les voy a dar unos super consejos para esto que es para nosotros como nuestra primera quizás la primera quizás la segunda o quizás la tercera ilusión que tenemos al buscar un trabajo y son estas fijas para poder conseguir justamente la chamba así que vamos a empezar por un CV que de hecho es lo más importante a ver Diego no sé si pasas a la siguiente please espero que sea colga ok buenísimo chicos vamos a empezar por esto que es armar un CV power el CV de hecho es nuestra carta de presentación más importante y las cosas que no nos deben faltar nunca por favor tomemos nota de lo siguiente en primer lugar están los datos de contacto puede sonar muy evidente yo lo sé porque obviamente vamos a incluir nuestro nombre nuestro teléfono nuestro correo pero a veces puede que por la emoción se nos pase pero si quisiera agregar de repente también algo que los animamos a poder registrarse y crear que es una cuenta de Linkedin porque de hecho es el medio por donde nosotros los reclutadores vamos a poder encontrar perfiles no solamente esperando que ustedes postulen sino también buscando y siendo como captadores de talento así que el correo el teléfono y nuestra cuenta de Linkedin el enlace lo podemos poner como primera parte del CV luego está la formación académica y de hecho tenemos acá seguramente estudiantes por ahí quizás egresados si somos estudiantes es importantísimo marcar cuál es el ciclo que estamos cursando actualmente a veces pasa que estamos en varios ciclos por ejemplo no sé entre séptimo y octavo octavo o noveno y nos preguntamos qué cosa puedo poner si séptimo octavo noveno en fin yo lo que les recomiendo ante esto es poner además del ciclo digamos por ejemplo séptimo octavo poner cuándo más o menos vamos a egresar de la universidad esto nos ayuda a nosotros a mapear todas las oportunidades que van a poder tener con nosotros por ejemplo a veces buscamos personas que están hasta noveno noveno ciclo porque tenemos la expectativa de tenerlos por lo menos un año con nosotros practicando a veces incluimos décimo y puede ser que justamente vamos a empalmar el final de las prácticas con alguna oportunidad que se pueda dar más adelante ya como contratados entonces eso nos va a ayudar a mapear más o menos qué tipo de oportunidad puede calzar con ustedes y si somos egresados o si ya terminamos mejor dicho a la universidad poner egresado bachiller licenciado eso también nos ayuda muchísimo a mapear en qué situación están actualmente otra cosa importante que nos ha enseñado esta pandemia y bueno seguramente muchos ya lo vienen haciendo desde antes es el formarse por nuestros propios medios o sea por nuestro ser autodidactas y poder enriquecernos de diversos cursos relacionados o no a nuestra carrera entonces todas estas formaciones adicionales que nosotros las tenemos las hemos adquirido a lo largo del tiempo hay que ponerlas en el CV de una manera concreta de una manera también súper clara y especificando digamos por ejemplo si yo llevé una especialización no sé transformación digital algo pequeño quizás dónde la llevé y cuánto tiempo más o menos duró la especialización nos va a ayudar muchísimo también a mapear cuáles son las habilidades que están destacando ustedes actualmente otra cosa importante son las herramientas que podemos conocer herramientas como no sé el Excel por ahí el SQL todas las que ustedes sepan es importante mapear cuáles son y también a qué nivel hoy por hoy sienten que las dominan entonces y seamos súper sinceros porque de hecho en algún momento del proceso de selección de repente no nosotros como GDH pero sí de repente el área los van a evaluar entonces es importante que si yo pongo sea un Excel no sé intermedio pueda demostrarlo bien otra cosa importante es la experiencia laboral y que detallemos cuáles fueron nuestras principales funciones y también cuáles fueron nuestros principales logros los logros nos van a ayudar muchísimo para que al momento de la entrevista que ya lo vamos a ver más adelante podamos tener varios motivos de conversación e ir endagando un poco cuáles fueron las situaciones las experiencias que ustedes vivieron y ahora si no tienen experiencia laboral no se preocupen chicos porque de verdad si están buscando su primera práctica lo indispensable acá no es tener trabajo sino tener toda la actitud y estas habilidades y ganas de querer aportar y sumar a una empresa lo que pueden poner porque ustedes se preguntarán uy pero cómo voy a llenar mi CV lo que pueden poner son logros académicos son de repente voluntariados experiencias extracurriculares que también los suman como profesional si por ejemplo resalté en un curso de no sé a ver de proyectos qué proyecto hice de pronto por ahí la nota que tuve entonces nosotros ya en la entrevista vamos a poder conversar sobre esos grandes reconocimientos que tuvieron sean o no profesionales a nivel laboral también están los reconocimientos académicos y bueno eso en relación a las cosas que nunca deben faltar espero que hayan tomado nota y ahora les voy a enseñar algunos tips adicionales para poder tener un CV bastante chévere vamos a la siguiente porfa Diego ya a ver es importantísimo que puedan resumir su CV en una sola hoja les cuento que nosotros como reclutadores más o menos nos demoramos siete segundos en leer un CV a veces menos y de hecho si vemos varias páginas se nos va a ser un poco complicado tener lo que estamos buscando en tan poco tiempo porque como comprenderán recibimos muchísimos CVs y de hecho yo sé que muchos esfuerzan en armar el mejor CV pero sí les voy a pedir porfa que cuando lo hagan sean una sola hoja y ahorita les voy a dar algunos tips adicionales empecemos si hemos tenido experiencia laboral por la más reciente la última experiencia laboral esto nos va a permitir a nosotros tener un orden de conversación en la entrevista y también un orden para ver en qué situación se encuentran actualmente entonces espero que estén apuntando todo lo que les estoy diciendo igual si más adelante tenemos preguntas ahí les voy a poder ayudar con cualquier consulta otra cosa importante es que el CV debe ser fácil de leer y de un contenido un formato bastante sencillo tratemos de que sea un CV bastante limpio no lo llenemos de muchas imágenes no lo llenemos de mucho texto hay que ser lo más concreto posible para que les facilitemos un poco el trabajo al reclutador por otro lado está el tema de la foto ahora no es necesario que ustedes pongan una foto si lo van a poner no hay ningún problema pero siempre y cuando sea una foto profesional yo sé que por ahí tenemos fotos muy bonitas de repente de nuestros viajes de repente en familia con los amigos pero no es lo ideal poner una foto grupal o una foto donde nos podamos distraer de digamos de ustedes tiene que ser una foto bastante profesional ahí si quieren pueden investigar o buscar en linkedin más o menos cómo puede ser una foto que puedo yo poner en un CV por otro lado y muy importante las faltas ortográficas que no deben existir antes de enviar el correo electrónico antes de postular por alguna plataforma hay que asegurarnos de haber revisado nuestro CV por lo menos unas dos veces porque obviamente nos dicen mucho de qué tanto detalle le pusieron qué tanta atención le pusieron al momento de armar su CV así que estos son algunos tips también extras que les estamos dando espero que hayan podido tomar nota y luego vamos a pasar a la siguiente etapa que ya es la entrevista una vez que nosotros hemos recibido su CV calza muy bien con nuestra vacante los vamos a invitar a una entrevista y estos son algunos consejos que les vamos a dar para poder tener una entrevista exitosa previo a la entrevista tenemos que hacer estas cuatro cosas en primer lugar investigar sobre la empresa y ustedes dirán pero si es lógico porque yo estoy postulando no sé imaginemos a Interbank yo ya sé más o menos a qué he postulado pero a veces puede que apliquemos a diversos trabajos y es normal o sea que estemos buscando diferentes oportunidades pero si es importante que no solamente conozcamos que por ejemplo Interbank es del rubro de la banca y estos son sus valores y esta es la misión no hay muchísimas otras cosas que podemos averiguar y por ahí también lo mencionamos en la primera presentación que tuvimos con Dante que es la información que nosotros publicamos en nuestras redes como LinkedIn entonces de hecho nosotros nos damos cuenta cuando una persona de pronto se aprende la misión se aprenden los valores porque es bien evidente no está mal que lo sepamos y que lo investiguemos pero si tratemos de ir un poquito más como nosotros decimos ir por más de repente vi esta noticia en LinkedIn de Interbank Eres me llamó la atención por esto y esto o vi que tuvieron este reconocimiento en el Great Place to Work y otra serie de actividades y cosas que nosotros de verdad publicamos muy 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 frecuentemente así que eso también les va a ser un super plus al momento de tener la entrevista y al momento también de que nosotros veamos si realmente existe ese match cultural con nosotros otra cosa es el conocer muy bien a qué estamos postulando nuevamente a veces postulamos a tantas cosas que por ahí nos olvidamos nos llaman a la entrevista y yo digo uy ¿para qué puesto era? entonces tenemos que estar siempre atentos de repente no sé tomemos una foto de las funciones del perfil al momento de postular para que cuando me llamen yo ya sepa un poco a qué postulé entonces eso también nos va a permitir identificar el match que hay entre lo que nosotros les podemos ofrecer y lo que ustedes nos van a contar al momento de la entrevista y a ver si hay un match de funciones un match de perfil otra cosa importante es realizar un autoexamen previo y esto lo digo principalmente por dos cosas por un lado está el tema de nuestras fortalezas de nuestras mayores habilidades las que más destacan y por otro lado están aquellas que de pronto nos cuesta un poquito más identificar y son las oportunidades de mejora para poder identificar las oportunidades de mejora les recomendamos hablar con personas cercanas a ustedes no sé algún familiar su mejor amigo alguien de la universidad que conozca realmente cómo ustedes se desempeñan en el ámbito profesional por ahí si ya están trabajando algún compañero de trabajo y le pregunten y les digan oye ¿qué consideras que debo mejorar? y ustedes ahí van a darse cuenta que de repente sí o sea hay muchas cosas que tenemos que mejorar y es totalmente normal están para eso para poder reforzar a lo largo de nuestra vida profesional muchos puntos y es una pregunta fija ¿no? entonces y tratemos de que no sean las típicas respuestas cliché porque a veces nos dicen no sé milagro soy muy perfeccionista pero ¿realmente el perfeccionismo es una debilidad o es un exceso de una habilidad? entonces veamos ahí qué otras alternativas tenemos y que sean reales obviamente no nos vamos a inventar ahí alguna fortaleza u oportunidad de mejora eso y finalmente está el tema de las preguntas que le vamos a hacer al entrevistador y estas preguntas suelen ser al final nosotros usualmente empezamos con una breve introducción de nosotros digo como reclutadores una breve introducción de lo que estamos buscando de la posición contamos sobre el banco sobre el área y al final ya de la entrevista esperamos que ustedes nos hagan un montón de preguntas porque eso también denota mucho interés hacia la empresa entonces si de repente el reclutador ya comentó algo de lo que ustedes van a preguntar al inicio o en el transcurso de la entrevista tratemos de no repetirlo porque eso nos va a dar a conocer qué tan atentos estuvieron entonces ahí estemos súper súper al tanto de qué es lo que está diciendo nuestro reclutador y si hay algo que no le ha mencionado y yo tengo una duda como postulante aprovecho esos minutos finales y le pregunto y eso sería chicos antes de la entrevista y ahora ya vamos a pasar al momento de la entrevista vamos a la siguiente porfa Diego ahí está buenísimo el día de la entrevista hay dos cosas importantísimas en primer lugar está la actitud que nosotros tenemos y el ambiente que nosotros vamos a tener también al momento de la entrevista la actitud es algo que podemos controlar en su 100% el ambiente no necesariamente lo podemos controlar porque pueden haber factores sobre todo en este en este entorno digital en este entorno de home office y de estudiar en casa que nos pueden fallar ahora les voy a comentar un poco cuáles son estos factores pero primero les quiero contar sobre la actitud y la actitud en que se demuestra en primer lugar en la puntualidad de hecho si a mí me citan por ejemplo la entrevista a las 13 en punto yo les recomiendo estar asegurando su conexión unos minutos antes porque a veces pasa que de repente no me ingresa el link o se me fue el internet entonces yo ya tengo que estar como que bien pilas para saber de qué manera puedo salir de esa situación entonces la puntualidad ¿no? básico chicos para poder dar una buena imagen ante los reclutadores otra cosa importante es mirar la cámara y a veces nos distraemos porque podemos vernos ahí de repente en la parte inferior o en alguna otra parte de la pantalla y no necesariamente la cámara entonces sí les recomendamos que puedan mirar directamente la cámara pueden ensayar también porque claro es la única forma que nosotros hoy por hoy por la coyuntura vamos a tener esa conexión entonces la mirada es básico para poder tener ese feeling con las personas que estamos hablando luego responder de manera simple y siempre de manera positiva y acá también es muy importantísimo ser sinceros porque nosotros nos vamos a dar cuenta cuando una persona está siendo sincera y cuando de pronto no lo está haciendo y a veces los nervios nos pueden jugar un poco en contra pero así estemos nerviosos y seamos sinceros vamos a notar evidentemente cuando estamos siendo transparentes con los demás esto otra cosa importante es asegurar de conocer mi CV y esto también puede sonar bastante evidente pero a veces nuestro reclutador nos va a hacer preguntas relacionadas a lo que nosotros le hemos enviado y tenemos que haber estudiado un poco lo que les hemos enviado porque nos pueden poner en una situación un poco de repente intensa entonces no sé me imagino a ver cuéntame sobre el logro que tuviste en tal en tal trabajo o háblame un poco más sobre este proyecto y tú de repente te preguntas uy no qué proyecto entonces tengo que estar preparado y obviamente se supone que estoy preparado para algo que yo mismo he realizado y bueno ahí nuevamente la honestidad es lo más importante para una conversación y siéntanse realmente o sea siéntanse ustedes mismos la idea cuando postulen a un trabajo y llegan a la entrevista es que en ese momento se den cuenta que lo que ustedes pueden dar va con lo que la empresa les puede ofrecer y lo más importante también creo yo es este match cultural que vamos a encontrar y donde vamos a darnos cuenta de eso es en la entrevista porque el reclutador la persona que me entreviste va a ser como como esta primera persona que con la que yo me puedo sentir identificada o identificado entonces uno se da cuenta ¿no? y los que han pasado procesos de selección saben cuando hacen match con sus reclutadores entonces eso es una buena señal así que nada chicos a prepararse un montón y nuevamente la actitud es lo que más pesa y bueno hablando ya sobre el ambiente que es algo que no siempre podemos controlar pero hacemos lo posible para hay que asegurarnos en primer lugar de tener una buena conexión a internet y si por ahí nos falla el internet de la casa porque a veces hay muchas personas usándolo tengamos a la mano quizás nuestro celular con nuestros datos para poder entrar automáticamente a la reunión y conectarnos desde ahí ¿bien? o algún otro dispositivo que yo tenga y pueda de repente conectar mis datos entonces siempre hay que ser precavidos otra cosa importante es buscar un espacio iluminado un espacio sin ruido yo sé que a veces es complicado porque de repente tengo hermanitos que están gritando de repente tengo mascotas que están ahí ladrando es normal y no nos vamos a molestar en lo absoluto por esto pero sí si hacemos lo posible para poder controlarlo va a ser buenísimo a la hora de tener la entrevista y lo último es de preferencia tener una laptop donde yo pueda digamos tener una postura bastante como les he dicho mirando la cámara que la calidad de la imagen también se vea nítida y si es que hay algún percance nuevamente chicos seamos sinceros de repente decir mira milagros tengo problemas no puedo activar mi cámara lo vamos a entender este contexto nos ha enseñado muchísimo a ser flexibles y adaptarnos a las situaciones que se nos presentan pero nada eso es en relación a los tips espero haberlos ayudado muchísimo con el CV con la entrevista igual si tienen dudas los vemos al final y ahora nuevamente les vamos a reforzar sobre los programas que tenemos está el programa Tribeca si les recomendamos postular lo más pronto posible ya estamos próximos a cerrar la convocatoria no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy y nada chicos ya Dante les dio una súper explicación de Tribeca y esperamos que se puedan sumar a esta promoción que ya está iniciando pronto de ahí ¿qué más tenemos? tenemos algunas vacantes por ejemplo de prácticas las que están vigentes ahorita tenemos practicante de contabilidad practicante de producto convenio la de contabilidad es para la VIP y finanzas y la otra si no me equivoco es para la VIP y retail ambas tienen ahí bien detalladas las funciones los requisitos siempre al momento de postular vean si calzan realmente con el perfil y de hecho si es que es así créanme que los vamos a llamar los vamos a contactar ya sea por celular por correo estemos atentos a nuestras redes también o mejor dicho a nuestros medios de contacto para que en cualquier momento podamos tener alguna primera etapa y que más tenemos por acá ahí ¿Cami creo? o Diego ahí no te preocupes ahí mil gracias Mili por la por la por toda la charla por ahí también adelante por todo lo que han venido diciendo hay chicos un poquito para hacer esto que armamos con ustedes que justamente ya que ustedes sería como una segunda edición en la cual decidimos pensando es más en ustedes en lo que ha venido diciendo Mili también el tema de la actitud es algo para nosotros que es como súper valorable es más recuerdo el día que cuando yo tuve una entrevista con otra de las analistas de atracción de talento me comentó eso la parte de que la actitud es algo que no se negocia entonces llevándolo a ello y también a lo que viene a ser este feedback que hemos tenido con ustedes con las universidades dijimos oye pero ¿por qué no vamos con uno de estos retos en los cuales los chicos puedan participar con nosotros pero a la vez también ganar algo y justamente por ello es que surgió nuestra simulación de entrevista laboral un poco contándoles de manera general esta simulación aquí ustedes van a poder tener la oportunidad así como Mili tenemos todo un equipo de atracción de talento que van a poder tener una simulación laboral digamos coordinado con nosotros y con el especialista de atracción de talento en el cual van a poder tener feedback de lo que realmente va a ser como si estuvieran en una primera entrevista digamos además de ello van a poder tener feedback de lo que viene a ser su CV y por eso justamente es que al final de lo que viene a ser esta presentación después de las preguntas ahí nos vamos a poder tomar lo que viene a ser una captura de pantalla y lo van a poder compartir es más ahorita les voy a explicar los pasos ahí Lili les va a compartir también cierta info un poco contándoles como sale aquí es tomarse una captura de pantalla publicándole en LinkedIn obviamente etiquetándonos a nosotros a Interbank ahí ya van a conocer un poquito más de nosotros también y en este post saber primero también cómo se han sentido en la feria porque todavía seguimos con la feria laboral de la Cato de la PUCP y también cuál ha sido su experiencia con nosotros con Interbank y justamente por ello es que los invitamos a poder participar a cada uno de ustedes utilizando los distintos hashtags desde los nuestros hasta lo que están ligados más ustedes también como la feria laboral PUCP Café Interbank es tiempo de trascender también ahí los quiero invitar a todos es más al final como les vuelvo a recalcar vamos a tener este tiempito de tomarnos esa foto para que ustedes también la puedan tener la puedan compartir y ahí vamos a llenar un form donde como les digo van a poder subir ahí sus links en el cual vamos a realmente constatar que puedan estar ahí y un poco de ello para serles completamente sinceros porque no queremos ahí decir oye pero lo harán no lo harán es que les traemos las pruebas aquí las pruebas es que hemos ido ya a distintas universidades con ustedes también es más ahí también tenemos fotos para el futuro con ustedes hemos ido a la UPC hemos ido a la UP también o sea hemos tenido como pueden observar distintos especialistas de atracción de talento que nos han acompañado los chicos han salido súper felices y ahí nuevamente invitarlos a cada uno de ustedes al final de la sesión vamos a tener ese tiempito así que nuevamente ahí ya vamos a pasar a la sección de preguntas pero no me queda más que invitarlos y que realmente aprovechen esta oportunidad que justamente le hemos pensado para cada uno de ustedes y aquí es donde entramos ya a la parte de preguntas ahí vamos a responder chicos todas sus consultas todas sus dudas Cami ahí con el equipo vamos a ver esto así que ahí voy sacándolo más bien para poder ir compartiendo esta parte de todas las consultas que tengan los chicos perfecto buenísimo gracias Mili por la súper presentación ahí hemos ido poniendo por el chat los links para los distintos programas que tenemos tanto para Tribeca como prácticas de verano voy sacando algunas de las preguntas que están en el chat María Alejandra nos pregunta si aún hay vacantes para prácticas pre profesionales sí María Alejandra y justo Mili compartió dos que son las que están abiertas ahora sin embargo constantemente se van abriendo vacantes en las distintas áreas y por eso es muy importante que nos puedan seguir tanto en nuestra cuenta de LinkedIn como en nuestra página de trabajo en Interbank porque ahí vamos dando a conocer y comunicando las distintas vacantes que se van abriendo también para practicantes pre profesionales tenemos el programa de prácticas de verano que también hemos dejado el link para la postulación en donde se trata de liderar como practicante de verano un proyecto en alguna de las áreas del banco por tres meses por los tres meses de verano empieza en enero y finaliza en marzo entonces hay esas dos opciones digamos entrar a un área específica o también ingresar a través del programa de prácticas de verano acá preguntan si hay un enlace o mail el enlace lo hemos puesto a lo largo del chat sino también se puede lo pueden ingresar a través de nuestra cuenta de LinkedIn tenía entendido que la postulación al programa culminó en octubre no la postulación para el programa Tribeca es de hecho hasta hoy al final del día así que tienen ahí unas horas más de oportunidad para poderse postular créanme que realmente vale la pena de hecho el mismo proceso de selección es muy rico el proceso de selección por más que hoy día acaban las postulaciones el proceso va a durar a lo largo del mes de noviembre y los primeros días de diciembre o a inicios de diciembre es que se dan los resultados de las personas que han quedado seleccionadas para el programa la postulación al programa de prácticas de verano ha culminado entiendo que también sigue abierto cierto Diego ahí eso me lo puedes confirmar lo de Tribeca hasta hoy y entiendo que prácticas de verano aún sigue abierto prácticas de verano Cami ya el 25 cerró las postulaciones ahí todavía Tribeca está abierto así que ahí también a los chicos de Tribeca los invitamos a postular a los que son practicantes pre igual tienen las distintas opciones que ahí están saliendo también para que nos sigan en trabajo en interbank perfecto buenísimo entonces ahí sí para las prácticas de verano lamentablemente ya cerró pero Tribeca sí tienen hasta hoy luego a ver sigo subiendo para leer algunas de las preguntas quisiera saber si hay posiciones para el área legal pero para bachilleres si es como prácticas profesionales o contratos no no digamos no tengo el detalle de si en este momento hay una vacante abierta sin embargo como comentábamos en nuestra página de trabajo en interbank constantemente tenemos todas las vacantes que tenemos abiertas también las comunicamos a través de nuestras cuentas de de linkedin y pueden estar ahí digamos pendientes de de ese canal de comunicación para ver las vacantes que se puedan ir abriendo luego tenemos tribeca pregunta María Fernanda si tribeca es solo para recién egresados o también para pre prácticas es para recién egresados de hecho una de las pocas requerimientos que tiene el programa tribeca es que seas egresado del año 2020 es decir que sea egresado del año pasado o este año el 2021 si es para egresados porque ahí no es un programa de prácticas si entran como tribeca contratados ahí también preguntaba nuevamente lo de tribeca si era para es factible postular a más de una posición teniendo en cuenta que los dos sean afines a nuestra persona ahí milito de repente con más de selección es recomendable ver que hay dos postulaciones sí buenísima la pregunta de hecho me la han hecho varias veces incluso en la entrevista y mi consejo siempre es tratemos de postular a lo que o digamos a las posiciones o la posición con la que más nos identificamos de repente va a llegar un momento en el que dos reclutadores diferentes nos llamen para tener una entrevista y si llegamos a este punto sí tenemos que ser bastante sinceros y decidir por cuál queremos optar ¿por qué? porque no podemos pasar dos procesos de selección en paralelo y cuando hablo de procesos de selección me refiero específicamente a la etapa desde la entrevista que tenemos ya sea con el área primero o de repente primero con nosotros sí decirle al reclutador mira yo la semana pasada o hace dos días tuve mi entrevista para esta posición con no sé Lili entonces y ahí Lili les dirá bueno cuéntame realmente tú hacia dónde quieres apuntar porque lo que realmente le damos prioridad es a los sueños que tienen las personas a las expectativas que tienen de crecer en alguna determinada área entonces sí mi consejo es que si llegan a ese punto decidan por alguna de las dos vacantes y puedan continuar si por ahí en algún punto se caen en esa vacante y todavía sigue vigente la otra y han hecho un buen proceso de selección pueden nuevamente retornar si sigue abierta la otra vacante pero dos en paralelo no excelente acá hay otra pregunta Mili creo que nos puedes ayudar Carla consulta hola me gustaría saber si por ejemplo llevé un curso extracurricular que aporta valor a mi CV es necesario colocar los temas de dicho curso o si se considera mucho texto pongamos solamente el curso no los temas de pronto los temas ya lo vamos a ver en la entrevista o cuáles fueron los mayores aprendizajes que tuvieron del curso pero solamente el curso y en dónde y por ahí la fecha también en que la llevaron pero nada más buenísimo Fernando nos consulta acerca del mismo programa qué duración tiene dura un año con rotaciones trimestrales pasan por por distintas rotaciones perdón cuatrimestrales son tres rotaciones perdón es un año con tres rotaciones de cuatro meses cada una en un área distinta consultan también qué porcentaje de personas que forman parte del programa continúan en el banco al finalizar y hasta ahora en realidad todos se han quedado todos han digamos luego calzado o cogido una vacante que se ha abierto ya fija o sea que ahí sin duda hay una gran oportunidad es necesario estar en el octavo ciclo para postular si se refiere a lo de Tribeca como mencionábamos es solamente para 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 egresados cuando abrirán nuevas vacantes de prácticas pre-profesionales como decíamos eso es constantemente es solamente estar como muy atentos a nuestros canales de comunicación ahí Maricielo nos pide nuevamente el link de Tribeca Lilia o Diego si nos pueden ayudar compartiéndolo nuevamente para que lo tengan ahí a la a la mano claro acá consultan por el programa de prácticas de verano lamentablemente eso ya está cerrado para los programas de practicantes pre-profesionales o sea para una práctica en realidad ahí Mili corrígeme no hay un mínimo de ciclo en el que deban estar por lo general es de sexto en adelante pero no es que esté eso digamos establecido en blanco y negro ¿cierto? sí o sea la mayoría de veces es de sexto ciclo en adelante porque a ustedes como estudiantes de universidad les van a pedir en algún momento que estas prácticas las convaliden y cuando es que las universidades empiezan a convalidar las prácticas usualmente a partir de sexto ciclo algunas carreras podrá ser antes otras carreras podrá ser después va a depender mucho si la sugerencia es que averigüen con sus universidades bueno en este caso con la con la Cato ¿no? a partir de qué momento les empiezan a convalidar para que la experiencia que tengan la puedan sumar no solamente a sus CV sino también a sus requisitos de egreso ahora si quieren practicar y no necesariamente convalidar con lo que les pide la universidad también es súper válido pero sí la mayoría de veces sugerimos de sexto ciclo en adelante buenísimo Mónica consulta con respecto al programa de prácticas de verano quisiera saber cuándo harían una respuesta respecto a la siguiente etapa luego culminar las evaluaciones efectivamente si ya postularon digamos están en las evaluaciones las respuestas o sea todavía está corriendo digamos el proceso de selección y va a correr por las siguientes semanas de noviembre y a fines de este mes deberíamos estar dando las 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 respuestas si hay que pasar primero por las por las evaluaciones Henry pregunta cuál es el link para las prácticas pre-profesionales en realidad en realidad ahí Henry es trabajeninterbank.pe en nuestra página donde están consolidadas digamos las distintas vacantes que tenemos tanto de prácticas pre-profesionales como de vacantes fijas y nuevamente les recomiendo que nos sigan en nuestra cuenta de LinkedIn porque ahí también vamos constantemente dando a conocer las distintas vacantes que tenemos preguntas Maricielo es una buena pregunta si es que el trabajo de las de las prácticas si son remoto presencial como comentó Dante nosotros hoy tenemos este nuevo concepto de interbank y compartimos con ustedes también el video de cómo hoy hemos lanzado ya comunicado nuestra decisión de quedarnos principalmente remotos vamos a tener un modelo híbrido post pandemia pero hoy nosotros todos estamos trabajando al 100% remoto estamos próximos a abrir la torre de interbank que es nuestro espacio más grande de trabajo pero como un espacio colaborativo y opcional para aquellos que así lo prefieran o lo necesiten por algún tema específico de la infraestructura de su casa que prefieran ir que tengan una construcción durante un tiempo o algo así pero hoy estamos principalmente remotos y así nos vamos a mantener y creo que esas son todas las preguntas justo calzando con el tiempo que teníamos de término nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y nada esperamos sus postulaciones sin duda muy emocionados de poder empezar a conocerlos en los distintos procesos que tenemos muchísimas gracias también a nombre de la universidad católica agradecerles la excelente exposición que han hecho Camila milagros y me parece que era Dante el trainitri de acá Diego también que nos ha ayudado bastante y poco para cerrar el evento yo quisiera hacer una pequeña pregunta solamente es una pregunta digamos comentario no sé quisiera de repente Camila que nos nos des algunas luces al respecto yo quería comentar que hace unos días estuve en una presentación de una empresa y justamente en la presentación hubo una sola alumna que habilitó su cámara ¿no? habilitó su cámara y bueno de manera natural el expositor ya se dirigía solamente a ella ¿no? y se aprendió del nombre de la persona que puso su cámara y tanto así que al final la invitó a participar en un proceso de selección ¿no? entonces yo quería preguntarte Camila esto justamente ahora que estamos en la virtualidad y a veces no vemos a la persona con la que estamos hablando y nos gustaría un poco conocerla verla ver su expresión facial ver su lenguaje verbal su lenguaje no verbal ¿qué tan importante es un proceso de selección? buenísima tu pregunta Jorge porque creo que es algo que a veces pasa desapercibido ¿no? y que efectivamente nos hemos acostumbrado a la virtualidad y a veces la mayoría del tiempo estamos con la cámara apagada pero sí creo que en un proceso de selección y en reuniones más personalizadas sí es importante tener la cámara prendida y asegurar que no perdamos esa conexión humana ¿no? o sea la virtualidad ha traído muchísimas cosas buenas creo yo muchísimas ventajas pero también si empezamos a aislarnos detrás de una pantalla en negro empezamos a perder esa conexión humana que también es muy importante para el desarrollo y ahí yo creo que Mili va a coincidir conmigo que para una entrevista para un proceso el poder ver la cara de la otra persona es fundamental ver su expresión ver su entusiasmo Mili hablaba mucho del tema de la actitud y en realidad para nosotros la actitud es la gran parte de la decisión de contratar a alguien ¿no? y cómo ver la actitud de alguien sin ver su cara difícil claro incluso en un webinar que un alumno habilite su cámara para hacer la pregunta y que lo vean interactuar eso creo que de todas maneras es un punto ¿no? suma muchísimo sin duda y de hecho voy a aprovechar porque me acaban acá por el whatsapp de avisarme que se me pasó un punto y que calza muy bien con lo que estamos conversando es que nos falta una foto grupal al final al final de cada uno de estos cafés interván nos tomamos una foto grupal y ahí con esa foto digamos es que además los invitamos a participar de este reto que les comentó Diego y claro una foto con fondos negros no nos va a salir muy bonita así que los invitamos a todos a prender sus cámaras para tomarnos esta foto final y también los invitamos sin duda a participar del reto y de postear esta foto para ganarse una asesoría que de verdad que son buenísimos yo diría un reto adicional sería genial que los alumnos digamos se comprometan en adelante digamos a trabajar este tema de la cámara el fondo y sobre todo cuando van a preguntar en un webinar que lo hagan poniendo su cámara poniendo su micro y que levanten y pongan la manito arriba todo lo que se comprometen a trabajar en adelante este tema tan importante y que salgamos en la foto todos con la manito ahí si me parece muy bien ahí es más como dato adicional antes de la foto ahí recuerdo que en la de la uni para que para que en verdad me crean este hubo un chico que realmente le gustó tanto al analista pero esta es una infidencia me han dicho que no lo cuente mucho igual por si acaso lo digo este que un chico de la uni les gustó tanto que dijeron oye por qué no lo podemos incluir en un proceso entonces eso es como esta oportunidad que les mencionamos te puede llevar a eso y que uno no se da cuenta que a veces esas oportunidades son únicas y la pueden tener ahora uno de ustedes puede ser el ganador de ese reto que bueno excelente hacemos a la cuenta de tres la captura de pantalla Diego perfecto para que sonrían terminen de prender sus cámaras buenas tardes por favor enciendan sus cámaras bien y sonrían a la una a las dos y a las tres son varias pantallas porque varios han puesto su cámara si si se da mucho gusto buenísimo a ver otra vez sonrían y miren su cámara a la una a las dos y a las tres perfecto muchísimas gracias excelente han sido han sido dos páginas de no y la última página también estaban poniendo cámara muy bien excelente nada nuevamente muchas gracias a todos los de Interbank siempre colaborando con la universidad y nada un aplauso para ustedes muchas gracias 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 a ustedes por la participación gracias chicos los invitamos a participar nos vemos próximamente cuídense un montón eso a cuidarnos que estén bien nos vemos hasta luego chau